Música Y aunque encontré una caza dorada, esa guayaba no pude hallar. Música Una guayaba salva y morena, una guayaba que esté bien fuera. Música Ay, pero que tenga mucho, tengo, pero que tenga, que tenga muchísimo sabor. Música Una guayaba salva y morena, una guayaba, busca una guayaba, busca una guayaba, busca una guayaba, con la vereda del ocho y el dos. Música 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 Música